Amigos y amigas del deporte, bienvenidos a una nueva entrevista hoy con un gran personaje que volvió a la competencia en los Juegos Sudamericanos con una excelente participación, de hecho no le fue nada mal y bueno ya nos va a contar exactamente cómo estuvo esta participación en Paraguay en los Juegos Sudamericanos. Se trata de Fabián Puerta, ciclista profesional que está hoy con nosotros en quienique.com para que nos cuente detalles sobre todo este tema que sucedió con ese supuesto dupaje del cual se le acusaba en su momento pero que al final todo terminó siendo simplemente un malentendido y un tema que terminó siendo también una confusión y al final pudo tener nuevamente ese permiso y ese aval para llegar a las competencias internacionales. Entonces saludamos a Fabián Puerta, ¿cómo estás Fabián? Hola, ¿cómo están? La verdad muy feliz de estar acá compartiendo con ustedes este rato. Es un honor para mí estar nuevamente después de cuatro años en la pista y pues volviendo a compartir lo que han sido mis experiencias. Bueno Fabián, mucha gente conoce de ti que eres campeón mundial, que eres un gran ciclista, que volviste nuevamente a la competición pero realmente ¿quién es Fabián Puerta? ¿de dónde sale Fabián Puerta? ¿cómo es ese crecimiento de Fabián Puerta? Pues bueno, a ver, Fabián Puerta es un niño de Caldas, Antioquia, bueno ya no es tan niño, ya tengo a 31 años, soy de Caldas, Antioquia, una vereda llamada La Chuscala, mis padres son Julio César Puerta, Luz Adriana Zapata, Giraldo es mi madre, bueno una familia muy humilde, nací en una familia muy humilde, donde siempre se la tuvieron que guerrear mis padres para poder sacarme adelante. Ellos siempre quisieron pues de que hiciera algo de deporte a raíz de que era una persona muy cansona, entonces siempre buscaron como en dónde quemar toda esa energía, que canalizara eso de la mejor manera y por motivos llegué al ciclismo porque intenté con fútbol pues que lo que todo el mundo hace, la verdad creo que son las escuelas que más deportistas tienen son las de fútbol, karate, pero pues nunca nada de eso como que tuve una buena afinidad. Y llegó el ciclismo, llegó el ciclismo y fue donde sentí como ese corazón, como ese amor, cuando uno está grande y uno ve a una persona y dice ah este es el amor de mi vida, eso para mí fue el ciclismo en ese momento, a los 7 años de edad y bueno acá estamos con 31 años todavía montando bicicleta con ganas de seguir un poco más de años. Bueno y cuál fue esa influencia directa de tu amigo de Carlos Álvarez, cómo influye él puntualmente, ya nos contabas que él te incitó como al tema de ir a la fiesta y demás, pero realmente ese tema de coger la bici, de llegar en esas dos ruedas, ¿parte de alguna frase, de alguna anécdota especial que haya ocurrido con Carlos? Sí, con Carlos, él es el artífice, yo siempre lo digo, yo estoy acá y soy lo que soy deportivamente gracias a él, porque él fue el que me mostró este camino, siempre era lo mismo, la competitividad, entonces salíamos a entrenar ruta y veíamos, no sé, un letrero, un puente y siempre embalábamos y él decía el que gana invita al Chocoramo, el que pierde invita al Chocoramo, la gaseosa y así nos la pasábamos, o sea siempre era como esa competitividad y a raíz de eso, cuando él veía que yo le ganaba, porque él en cierto modo fue como recreativo, pero profesional, ¿cierto? fue una combinación muy extraña y que yo le ganara un gordito ahí, que un poco bicicleta, entonces decía, no weón, es que usted tiene mucho talento, usted tiene mucho talento para la pista, entonces eso es como la anécdota de lo que nos inspiró y de lo que nos llevó a nosotros pues realmente a todo ese tema del ir a la pista. Volvamos en el tiempo y regresemos a ese momento en el que usted recibe esa noticia, en el que recibe ese veto por parte de la UCI, por parte de la Unión Ciclística, para competir en, pues a nivel internacional y a nivel profesional, ¿cómo, no tanto cómo se sintió, sino qué fue lo que primero pensó, ya que pues desde el principio usted más que nadie sabía que era totalmente inocente, que era una persona que no había consumido, que no había estado inmersa en ese episodio en el cual se le involucraba, ¿cuál fue ese primer pensamiento que llegó a su cabeza después de recibir ese veto por parte de la UCI? Bueno, recuerdo mucho eso, estaba sentado en el gimnasio en Poder Club y pues llega el correo y yo veo cuando hice analítico al verso y empiezo a ver todas esas cosas, yo ya, estos maricas se equivocaron, para mí eso fue lo primero que pensé pues en ese momento, cuando empecé a leer ya más a fondo que tenía mis datos personales, que tenía la fecha en el momento en el cual me hicieron el control de apaje, que ya citaban la sustancia con la cual me estaban notificando el analítico al verso, que era Boldenona, y yo quedé como en shock, yo dije, fue puta, ¿qué mierda es esto? O sea, ¿qué es lo que está pasando? En ese momento llamé a mi médico y me dijo, no, no te preocupes, güey, veníte para acá para el consultorio, y pues bueno, así fui, fui a hablar con él, y él me dio mucha parte de tranquilidad. Recuerdo que en ese momento, Luis Eduardo Contreras me decía, no te preocupes, que eso lo sacamos rápido. En eso yo ya tuve un problema con una chica, le tiró con arco por la misma sustancia, y a ella la absolvieron como en cuestión de tres meses, y yo siempre tuve esa ilusión, pero esa ilusión se convirtió en un calvario de dos años y medio, donde ni decían si era culpable o no era culpable, hasta que al final pues fui hasta la última instancia, demostrando cómo la sustancia había ingresado a mi cuerpo, qué fue lo que ocurrió, y pues al final me dieron culpabilidad. Entonces, por eso pagué una sanción de cuatro años, pero pues nada, ya esos cuatro años amargos pasaron, y ya quedó en el pasado, de que fue muy duro, obvio. O sea, fue algo que la verdad para mí me derrumbó, porque en ese momento estábamos, estaba yo en el mejor momento deportivo de mi vida. O sea, lo que siempre había logrado, lo que siempre había soñado, ya lo había logrado, ser campeón mundial, querer seguir soñando con ser muchas veces más campeón del mundo, tener una gran posibilidad en Tokio 2020, de una medalla olímpica, y ver que todo se derrumbaba, para mí eso fue como un acabar de mi vida. O sea, para mí la verdad, mi vida en ese momento se acabó, porque para mí en ese momento mi vida era el deporte, lo único que hacía yo era vivir a raíz del deporte, y no tenía nada más. Pero también creo que fue una experiencia muy bonita, porque me demostró que mi vida no solamente es el deporte, o sea, mi vida es lo que yo hago por fuera del deporte. Entonces, fue algo que me dio una enseñanza muy chévere, bueno, me ha dado muchas enseñanzas, la verdad, pero también fue algo duro, pero algo muy lindo que tuve que vivir, y que hoy en día, yo digo, yo agradezco lo que me pasó, porque gracias a eso soy otra persona, y es chévere, duro, como te decía, como te digo, o sea, es algo que uno no quisiera, yo no quiero volver a vivir, pero bueno, es algo lo que he aprendido mucho, y he sacado más cosas positivas que lo negativo, entonces la verdad, eso es lo que mejor me ha dejado a mí esos cuatro años. Pero imagino usted viendo pasar el tiempo, y pasar el tiempo, y pasaba uno, pasó dos años, y luego llegaron esos dos años y medio, pero en medio de esos momentos, ¿qué pasaba por su cabeza? Pues, ya que usted me comentaba que eso era prácticamente pues su vida y demás, en ese momento, ¿cuál fue uno de esos recuerdos que usted tiene de pronto como decir, ¿será que aquí ya terminamos? ¿será que aquí ya dejamos hasta acá? ¿ya ya no más? ¿ya este deporte? ¿Cuál fue ese momento como clave para que usted de pronto dijera, como, ah, ya dejemos hasta acá? No, eso siempre estuvo, eso siempre estuvo, a raíz de los, siempre tuve mucha fe, y recuerdo mucho, o sea, yo entrené como si no hubiera un mañana hasta diciembre, hasta diciembre de ese año yo entrené como si no hubiera un mañana pensando que, pues que iba a salir rápido y que iba a retomar nuevamente competencias, después de eso ya empecé a ver las cosas muy difíciles y que la UCI nunca respondía, entonces ya dejé de montar, ya empecé a hacer otras cosas, bueno, realmente no hacía mucho porque lo único que me presionaba en mi vida era, puta, yo nunca hice nada por mí, lo único que hacía era montar en bicicleta, nunca fui a la universidad, no sé hacer nada, ¿qué voy a hacer? ¿de qué voy a vivir? ¿cómo iremos a salir adelante? En esos momentos, el machimiliano, que es mi hijo, tenía un anito y pedazo, entonces, pues madre, ¿cómo lo va a mantener? ¿cómo va a sostener la casa? ¿cómo va a sostener el hogar en el que en ese momento estaba? Pero siempre fue esa incertidumbre, entonces, de cuestionarme qué voy a hacer, entonces voy a volver a montar en bicicleta, no quiero volver a montar en bicicleta, de que veía la bicicleta y me dan ganas de darle puños, que era lo único que me provocaba a mí realmente, yo voy a la bicicleta en el balcón de la casa y no me provocaba cogerla, lo único que me provocaba era darle golpes, como te digo, quería ser domiciliario en motos porque no tenía ningún otro recurso, y así, infinidad de cosas en las que pasan en mi mente, hasta que por allá al último, pues siempre desperté una pasión que siempre tuve, y fue la fotografía, tenía una camarita ahí, y empecé a tomar fotos y empecé a tomar fotos, y eso fue lo que empecé como a hacer y como a transmitir un poco esa frustración de lo que tenía, y que me ayudó a estar un poco más calmado, pero nunca como en el tema de volver al tema deportivo, porque hasta hace poco eso me costó mucho, digamos que yo decido volver a ser ciclista de alto rendimiento a principio de este año, que fue nuevamente donde me cuestioné, hijo de puta, cuatro años en los que único que hice fue comer con un berraco, y ahora sí voy a llegar a montar en bicicleta, estoy gordo, como más no poder para el deporte, no he entrenado como lo va a lograr, pero siempre fue esa incertidumbre de si iba a ser deportista, si iba a ser rutero, si iba a ser mediofondista, si iba a volver a la velocidad, si me iba a dedicar a trabajar, pero siempre fue un vaivén muy loco en mi cabeza, siempre fueron cosas muy fuertes las que pasé, pero bueno, afortunadamente, con un trabajo psicológico, empecé como a darle un poco más de orientación a todas las emociones, y poderlas canalizar de una mejor manera, y descubrir que lo que quería era volver a ser ciclista, volver a la velocidad, que en algún momento pensé en ese rutero, pero fue por miedo de fracasar en lo que en algún momento fue el mejor del mundo, y pues nada, al fin y al cabo estamos acá, y yo dije, eh, pues puta, si fracaso, pues, qué berraco, estamos intentándolo, estoy dando lo mejor de mí, estoy haciendo lo mejor posible, y eso es lo que estoy haciendo, haciendo lo mejor posible, porque es una frase que me quedó muy calcada con el psicólogo, y es de que siempre hiciera lo mejor posible, y eso es lo que estoy haciendo, si el día de mañana fracaso, no importa, tuve la conciencia tranquila de que di lo mejor de mí, hice lo mejor posible, y que si lo logro, ¡guau, de puta, va a ser lo mejor del mundo! porque fueron cuatro años muy duros, pero, pues bueno, ahí estamos nuevamente acá sobre la bici de pista. ¿Cómo estuvo esa parte familiar involucrada en ese momento de tanta incertidumbre, y de tanto desosiego, como de, ah, ¿qué hago? ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le aportó su familia, y cómo le aportaron, pues, esas personas que estuvieron con usted durante este tiempo? No, la verdad, son partes fundamentales en mi vida, o sea, yo lo digo, Machimiliano es la razón de la que yo estoy acá, porque en algún momento, por mi cabeza, pasaron pensamientos locos de querer abortar la misión, o sea, de estar montado en un balcón, y estar pensando en tirarse uno al vacío, y eso, pero, pues, mis padres, mi hermana, mi sobrina, mi hijo, fueron cosas de las que en algún momento yo dije, ah, güeputa, no tengo las güeyas suficientes para, para dar el brinquito, y, y tirar para atrás, entonces, la verdad, por ejemplo, si mi hijo no, no hablara en ese momento, no, y aún está muy pequeño, tiene solo cinco años, el simplemente estar y saber que tengo un hijo, y que, de que, de que, de que lo quiero, de que lo aprecio, de que más adelante va a estar conmigo, en todo, eh, eso, eso, eso influye mucho, en, en el, en el cual yo no haya tomado esa decisión loca, mis padres, ahora mi actual novia, eh, que la verdad es una persona que, que es la que más ha influido en mí en estos últimos dos años, la cual también, por ella estoy, nuevamente en el tema deportivo, o sea, porque, gracias a ella tengo la tranquilidad de decir, voy a montar en bicicleta, porque tenemos un desemprendimiento, y ella es la que se está haciendo cargo, de, de casi los dos emprendimientos, es, bueno, de uno, de uno se hace cien por ciento cargo, en el otro me ayuda demasiado, es mi gran bastón, entonces, es, es una fortaleza y una, una gran virtud, contar con personas que te quieren, mis amigos, que, que en algún momento supe que tenía, pero nunca los había visto de esa manera, por, por lo que te contaba ahorita, o sea, vivía el deporte, de una manera que, no, no, nunca valoraba, como esas personas que tenía a mi alrededor, y son grupos de amigos, cerrados, pero que, que valen mucho la pena, amigos de los cuales me llaman, y me decían, hey, weón, hacele pues que vamos a entrenar, porque, tenés que entrenar, y vas a volver a corriente, si lo vas a volver a hacer, venga, que vamos a montar, no te puedes quedar durmiendo, deja la pereza, sé que estás cansado, pero te estoy esperando, acá en el puente de la variante, entonces, ese compromiso ya, yo llegué y decía, ah, we puta, no le puedo quedar mal a este weón, se despertó, para salir conmigo, y yo ya, para quedarme durmiendo, entonces, es todo eso, lo que, lo que, lo que me han ayudado, y, y gracias a ellos, estoy acá, entonces, es una cosa muy linda, el poder uno, estar nuevamente retomando, haciendo cosas bacanas, en el deporte, y contar con los amigos, que sabes que te quieren, no por lo que vos sos como deportista, sino como lo que vos sos como Fabián Puerta, porque, es algo de lo que he aprendido, de que chispas, lo quiere mucha gente, cierto, porque, es lo que uno hace, y la gente a veces, no está mal, se va, se rodea de esos deportistas, de los que están ahí, pero, realmente, cuando tienes una situación difícil, solamente están los amigos, y para mí, esos son mis amigos, los que están con el Fabián Puerta, no los que están con chispas, y eso es lo que, lo que, lo que a mí me ha ayudado, a estar donde estoy, lo que, lo que, lo que valoro de ellos, y, y, es algo muy lindo. Carlos Ramírez, ¿cómo influye en este tema del negocio, y también, cómo influye, pues, en ese, en ese tema de, de Fabián Puerta, empezando como a resurgir, y a tener ya la cabeza un poco más, digamos, que enfocada, en, en salir adelante, en no quedarse quieto, ¿cómo, cómo, cómo interviene Carlos Ramírez, en este proceso? Bueno, con Carlos siempre tuve una amistad, bueno, no le llamemos amistad, conocido, ¿cierto? Porque la verdad, pues, nunca era que, que saliéramos a hablar, ni a tomarnos fresco, ni nada, simplemente nos veíamos en carrera, éramos compañeros, pues, de, de juegos, que nos veíamos, y hablábamos, y cuando se encontraba uno por ahí, en eventos deportivos con él, siempre fue como, como eso, pues, sabía quién era Carlos, una persona muy chévere, muy, muy formal, muy cordial, y, la verdad, eh, no recuerdo muy bien, porque empecé a hablar mucho con él, pero, de, de un momento a otro, empecé a hablar mucho con él, mucho con él, empecé a ir a la casa de Carlos, y un día le dije, porque la primera empresa que, que, formal que montamos, eh, fue, fue, Capsule Sports, entonces, yo le dije, Carlos, ve, tengo esta idea de esta empresa, tengo tal dinero, pero me hace falta tanto, entonces, él me dijo, no, listo, parce, de una, de, sin, sin pensarlo, me dijo, de una, listo, yo meto el resto del dinero, y vamos a crear la empresa, en ese momento, solamente éramos Carlos y yo, y, empezamos con la empresa, y, entonces, ya, como ya teníamos una empresa, empecé a estar cada vez más en la casa de Carlos, hasta que un día, lo que vos decís, no es solamente Carlos, sino la familia de Carlos, el papá, la mamá, don Carlos, recuerdo mucho que, un día estábamos hablando con él, y me dijo, yo aposté por mi hijo, e invertí mucho dinero en él, y yo quiero apostar por vos, y quiero invertir en vos, porque quiero que vos vuelvas a ser el deportista de, de campeón mundial, y yo en ese momento me quedé a sombra, y yo, y bueno, desde ese momento, don Carlos, empezó a apoyarme, moral, económicamente, para regresar al tema deportivo, entonces, bueno, desde ahí fue donde empezó todo ese tema, con Carlos y su familia, ese apoyo moral, económico, en el tema, de los emprendimientos, de lo que hacían por fuera, los emprendimientos, hasta que lo último, la novia mía, Juliana, estuvo en Estados Unidos, y llegó con la idea de montar una, hacer nosotros la papa de nosotros, porque el dólar a la papa, y nosotros compramos en JIC papas, perdón, en Costa y papas, la papa importada, y cada vez era más costosa, la rentabilidad cada vez era menos, entonces dijimos, no, listo, tenemos que hacer algo para la papa, ella llegó con esa idea, y un día hablando con, con ella en la casa de Carlos, la doña Ana, llegó y dijo, y no necesitan unos socios, nosotros dijimos, ¿cómo? Ah, pero es que a ella no le gustan los socios, yo no tengo problema, pues, ella es la que lo tiene que pensar, hasta que de repente dijeron ellos, no, listo, nosotros somos los socios inversionistas, metemos todo el capital de la empresa, y ahí está la empresa, ellos hicieron parte de la empresa, entonces, es una empresa muy, muy bacana, con una experiencia, con una historia muy linda, que ha sido como, como esa oportunidad, de ellos también invertir, pero más que invertir, yo lo veo como, darnos la oportunidad a nosotros, de salir adelante, eso es lo que yo más valoro, en la vida de esa familia, que siempre nos ha dado la oportunidad, de salir adelante, y de luchar por nuestros sueños, entonces, para nosotros, para mí, Carlos es como si fuera un hermano, la mamá de Carlos, es como si fuera mi segunda madre, el don Juan, pues, ni se diga, como mi papá, entonces, en esa casa ellos estamos, y don Juan habla, ah, sí señor, claro, sí don Juan, porque es para, para nosotros es eso, es como nuestro segundo hogar, para mí, para Juliana, así lo sentimos, entonces, la verdad, es una, una cosa muy chévere, poder contar con esas personas, de lo que te digo, que te ven a vos, y te apoyan simplemente, por, porque vos sos Fabián Puerta, y, lo que vos sos como persona, no por lo que vos sos como deportista, porque, si bien don Juan apuesta por eso, yo estoy seguro que, que eso, en fin, al cabo, le importará un bledo, él, él, él apoya, es, a esas personas que quieren salir adelante, a esa Juliana Gallego, a ese Fabián Puerta, que, que quiere, eh, estar nuevamente, en lo, en el alto del deporte, que quiere emprender sus negocios, para salir adelante, económicamente, entonces, ha sido una cosa, muy chévere, con la familia Ramírez Yepes. ¿Cómo empieza esa preparación, de Fabián Puerta, para regresar nuevamente, a la competición internacional, y cómo, y en dónde se va, ya habíamos hablado, un poco con Juliana, en ese tema, pero, queremos escuchar, lo de Fabián Puerta, ¿cómo, cómo fue ese regreso? Bueno, fue algo, fue algo muy loco, fue algo muy loco, porque, como te contaba, desde el principio de año, empecé a entrenar, muy juicioso, muy, muy, más que nunca, trataba de entrenar doble jornada, cada vez que el trabajo me lo permitía, eh, hasta, más o menos, fue madre, no recuerdo la fecha, creo que fue como, por allá, por abril, más o menos, abril, marzo, donde tuve un accidente, y me queré, me fracturé la clavícula, entonces, ahí, mis entrenamientos, se dedicaron solamente al rodillo, pero seguía muy motivado, seguía muy motivado, y como te cuento, pues, el tema de las empresas, la, la empresa que más, más energía nos ha, nos, nos ha quitado eso, te hice papas, porque es un mundo en el que no conocíamos mucho, pero el cual estamos sacando adelante, entonces, empezamos a tener algunos inconvenientes en la empresa, eh, de que la gente no nos estaba comprando la papa, eh, de que entonces, qué íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer, entonces, nosotros teníamos que poner el pecho a eso, y lo único que me, que pues, que me quedaba a mí era, era poner el pecho a la empresa, entonces, me tocó, hacer un, aparte nuevamente, los entrenamientos para estar en la empresa, pero cuando se vio la posibilidad, como de que ya cada vez estaba cumpliendo el tema, de, de la sanción, volvieron como a, a revivir esas ganas de volver a montar, entonces empecé a montar de a poquito, salía y hacía una hora de bicicleta, una o dos horas de bicicleta, luego me iba a trabajar, y así, y así empecé, y así empecé como una o dos semanas, cuando, cuando ya se, ya se iba llegando la fecha del 13 de agosto, empiezo a ver carreras como internacionales, y veo una carrera en, en Brasil, y yo, ah, pues puta, yo, ¿qué hago? no tengo dinero para ir, yo como, pues, no está de más, empecé a escribirle al evento, a los organizadores, me dijeron, no, pues acá tienes, acá tienes alimentación, y hospedaje, no te podemos dar nada más, entonces listo, empiezo yo a buscar tiquetes de avión, pues puta, es que valen cuatro millones y pedazo, no, eso es mucho dinero, no, no, yo, pero venga, yo quiero regresar a las competencias, deme los tiquetes, deme la oportunidad, en fin, empecé a tocar puertas, como con otra gente de allá de Brasil, hasta el fin que me dieron los tiquetes, me dieron todo, o sea, me dieron todo, cuando yo me encuentro con el, y fue puta, yo, ¿qué voy a hacer? o sea, entrenaba muy poco, o sea, venía super juicioso, tres meses en los que tuve que parar por el tema del trabajo, literal, monté en la pista cuatro días, cuatro días en los que fui a la pista, y ya a los pocos ya estaba viajando a Brasil, entonces yo decía, güey puta, esto ha sido como lo más loco que yo he hecho en mi vida, voy, me encuentro con una carrera en Brasil, de un nivel, de un nivel bueno, la verdad, fue un gran nivel, y quedé segundo en la velocidad, quinto en el keiring, y yo dije, ah, güey pucha, o sea, no he entrenado mucho, estaré en estos lugares, pero también me cuestionaba mucho el tema de, ah, güey puta, es que ya no volví a ganar, porque obviamente, pues, es difícil para uno, saber que uno era el mejor del mundo, y que de repente ya uno quede segundo, quinto, es un golpe anímico muy fuerte, pero bueno, la verdad, también fue una experiencia muy bonita, en la cual Brasil me dejó, cada vez más motivado, con ese retorno, a seguir luchando por ese sueño deportivo. ¿Qué le queda a Fabián Puerta, después de todos estos cuatro años, después de sufrir, de llorar, de estar alegre, de volver a empezar, ¿qué le queda a Fabián Puerta, de toda esta experiencia? Lo más lindo que me queda de todo esto, los cuatro años, por todo lo que he vivido deportivamente, es que, primero que uno ser deportista, tiene que ser persona, eso es lo que más me queda a mí, porque, si bien no fui la persona más, qué pena la palabra, la persona más gonorrea del mundo, no era una buena persona, no era una persona agradable, con la que la gente quisiera tratar, simplemente era el deportista estrella, ¿cierto? Y realmente creo que eso fue lo que más aprendí, a ser persona. Obviamente tengo muchos errores, como todo el mundo, sigo trabajando en eso, tengo muchas cosas por cambiar, por pulir, por mejorar, pero, pero lo más lindo es eso, es haberme encontrado con que, antes que nada soy persona, y que, y que es lo más lindo que puedo tener, esa es la experiencia más linda, y lo que más rescato de estos cuatro años, haberme encontrado realmente con Fabián Puerta, porque si hay algo que he aprendido, y que Juliana, Diego, mi novia, me ha regañado mucho, es que, tengo que ser Fabián Puerta, por fuera de la bicicleta, y chispan montado en aire, entonces eso es en lo que, en lo que me ha costado mucho, la verdad me cuesta, y me sigue costando mucho, pero que tengo que lograr diferenciar, y que en ese proceso estoy, diferenciar de lo que es chispas, cuando estaba montado y compitiendo, y Fabián Puerta, cuando está por fuera de competencias, y esas cosas, eso es lo más bonito para mí. Bueno Fabián, pues muchísimas gracias, por estar con nosotros, aquí en quienike.com, pues muy agradecido, por su tiempo, y por contarnos, y sacar a flote, todas esas emociones, y todas esas experiencias, que vivió, durante estos cuatro años, tan complicados, pero que al final, seguramente van a dar sus frutos, nuevamente, y esperamos verlo, muy pronto, ganando nuevamente, en estas competencias, y dejando, el nombre de Colombia, muy en alto en la bicicleta, muchísimas gracias, por estar con nosotros. No, muchísimas gracias, por la invitación, la verdad, ha sido un rato muy agradable. Bueno, y a todos nuestros seguidores, muchísimas gracias, por estar en esta entrevista, con Fabián Puerta, ciclista profesional colombiano, que bueno, que muy pronto, seguramente estará, representándonos, en las pistas, a nivel internacional, recuerden que, quienike.com, es el placer de saber, ver, y oír más. ¡Gracias!